qué tal chicos y chicas espero se encuentren muy bien a todos y cada uno de todos ustedes chicos pues sean todos bienvenidos el día de hoy les traigo un vídeo nuevo bueno al menos para en mi canal es un vídeo nuevo que vamos a estar hablando de los mecanismos de presión que son exactamente 33 todos los vamos a encontrar en la región del Iyue pero antes de irnos con el vídeo chicos quiero comentarles que en este vídeo desafortunadamente algunos yo los hice o más bien me anticipé muchísimo tiempo cuando empecé a jugar el videojuego tristemente pues me adelanté algunos no pero igual la ubicación va a seguir siendo la misma no va a haber ninguna diferencia más que nada esto me enfoco o estoy tratando de enfocar de traer estas guías o este tipo de ayuda para jugadores nuevos no porque el Iyue exactamente está muy extenso sinceramente no lo no tengo todas todas las localizaciones por así decirlo los puntos claves del Iyue para tener este cada fracción del mapa o de la región completa al 100% la verdad entonces les voy a estar mostrando más que nada la ubicación no es muy difícil de interactuar o hacer este tipo de desafío un puzzle o interactuar con con el mecanismo básicamente tienes que ir o llevar en tu equipo un personaje geo o elemento geo como lo conozcan ustedes y tienes que interactuar con él y durante y transcurso el vídeo pues en algunos ustedes van a estar observando que tengo que estar interactuando o tengo que estar haciendo ese mecanismo de presión y en algunos básicamente nada más voy a estar mostrando la ubicación para que ustedes se dirijan ahí y en otras pues obviamente ustedes van a estar observando y de esa manera pues ya ustedes tienen un poquito más este digamos que de referencia no pero realmente en todas son las mismas aquí las recompensas chicos que se van a llevar van a ser proto gemas va a ser mineral de experiencia para armas también va a ser experiencia y otra cosa de la que vamos a obtener va a ser la insignia geo esto pues ya para las personas que están en 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 liyue esto lo hago para las personas que apenas van a entrar o que apenas están entrando o que todavía no saben del tema de la insignia geo la insignia geo la vamos a poder intercambiar en una tienda que está en liyue o mejor dicho podemos hacer el intercambio en esta tienda donde se ve el pequeño logotipo cuando abrimos el mapa el mapa interactivo en general nos enfocamos en la región de liyue y el apartado o el pequeño logotipo de un diamante es ahí donde podemos entregar la insignia geo y vamos a obtener muchísimas cosas muchísimas muchísimas cosas entonces creo que nos viene bien porque aparte de que tenemos un poquito más de del tema de los cofres generales porque son cofres comunes y son cofres sofisticados pues vamos a obtener también la insignia geo vamos a obtener también proto gemas en algunos cofres te dan 5 en algunos cofres te dan 2 pero al igual como ahorita se viene nuevo banner que es jutao entonces creo que si no has hecho los mecanismos pues también viene muy bien el tema de los proto gemas interactuar un poquito en liyue si lo dejaron pendiente o no lo dejaron pendiente o apenas están en haciendo los mecanismos pues igual te proporcionó esta ayuda para que lo hagas un poquito más rápido porque son 33 y están completamente divididos en toda la región entonces chicos me gustaría mucho que se suscriban al canal que compartan el vídeo que dejen un buen me gusta y si tienen alguna duda algún comentario sobre alguna región chicos pues voy a estar tratando de ayudarles en lo más que se pueda ya sea con algún vídeo ya sea dando instrucciones pues lo voy a estar haciendo de esa manera chicos y por último bueno más bien si llegaste a esta parte del vídeo quería comentarles chicos que aún sigue activo el sorteo en estos sorteos ustedes pueden estar participando para que se estén llevando una de las dos bendiciones lunares que voy a estar entregando el día 5 el día 6 cómo va a ser la entrega puede ser que me proporciones tu paypal yo te paso el dinero en moneda mexicana digo si cuentas con paypal si no cuentas con paypal pues la otra opción sería o el letro o el otro método que se me hace a mí confiable es de entregarte directamente la la bendición lunar o sea es decir ingresar con tu cuenta y hacer la compra de la bendición lunar pero pues eso ya igual estaré hablando yo con los con las dos personas ganadoras las dos personas ganadoras se van a anunciar en twitter chicos y hay que recordar que la respuesta más original de lo que he formulado en el tweet pues va a ser la persona que se va a llevar una de las dos bendiciones lunares los ganadores se van a anunciar también en twitter así que chicos pues si no has participado te invito que entres a mi twitter voy a dejar el link en la descripción del vídeo e igual también voy a estar dejando mis redes sociales para que puedan estar interactuando conmigo ya sea que juguemos de chill ya sea que si ocupan ayudas y esa ayuda chicos no hay ningún problema pueden estar ustedes ahí al contacto conmigo así que chicos pues yo los estaré dejando con el resto del vídeo para que se conozcan las ubicaciones o puedan tener la localización de los mecanismos de presión puedan reclamar estos 33 cofres y creo que por ahí alguno creo que siendo cofre común y nada más nos va a estar entregando insignia geo que nos va a servir para este npc que mencioné mineral de experiencia y entre otras cositas que igual también esté haciendo el ahorro indicado por así decirlo pues nos va a venir increíble no cuídense muchísimo chicos pásenla muy bien chicas y nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A reward on the road! ¡A reward on the road! ¡A reward on the road! ¡I'll keep this close! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!